Pero no tenemos que sentirnos mal Y no tiene que entrar la envidia a nuestro corazón Debemos nosotros ser agradecidos con lo que nosotros tenemos Con lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios ¿Qué pasó con Caín? Caín llegó él a matar a su propio hermano Abel producto de la envidia Cuando él debió hacer lo siguiente, analizarse Por qué Jehová no estaba recibiendo su ofrenda Y analizarse su propia vida Y él debió arrepentirse Y empezar a hacerlo bueno delante de los ojos de Dios Y presentar su ofrenda a Dios Y Dios lo hubiese recibido su ofrenda Lo hubiese mirado con buenos ojos Pero él tomó la decisión De matar a su hermano Abel producto de la envidia Yo no sé, estimado amigo, estimada amiga No sé cómo está tu corazón Si está lleno de envidia O es que tú te alegras, te gozas Cuando tu prójimo sobresale Incluso a lo mejor cuando tu prójimo es mejor que tú Se expresa mejor que tú Llega mejor que tú A lo mejor tiene más cualidades Más talentos, más dones que tú Si es que tú te llegas a alegrar Pero vuelvo a repetir Cuando nos empezamos a comparar Entonces a veces nos creemos superiores O a veces inferiores O a veces empezamos a tener envidia Y que Dios nos tenga que guardar a cada uno de nosotros Pero en esta noche Desechemos la envidia De nuestro corazón Alegrémonos Gozémonos Cuando alguien sobresale Cuando alguien prospera Gozémonos Aunque a lo mejor esa bendición No llegue a nosotros Pero si llega a nuestro prójimo Hay que gozarnos Y hay que darle gracias a Dios Porque Dios sabe lo que hace A lo mejor hoy Tu vecino, tu vecina Está siendo prosperado Mañana más tarde Tú vas a ser prosperado Pero no envidies No te sientas mal No hables mal de tu prójimo Porque eso no es bueno Le haces daño Más bien a tu prójimo Más bien Agradezcamos a Dios Por todas las bendiciones Que Dios Da A toda la humanidad Y si es a nuestros vecinos A nuestros familiares Que Dios Los siga prosperando Pero no sintamos Envidia Te lo dice Lluvia